Ya estamos en comunicación con el ingeniero Jesús Guerra, Kilka, jefe de la sede Región Ancas por Sierra Exportadora. Ingeniero, buen día. Buenos días a todos. Agradeciéndoles la oportunidad que nos dan para dirigirnos a sus oyentes. Estamos a vuestra disposición para las consultas o preguntas que quieran hacernos. Sí, ingeniero, esta mañana conversando con el ingeniero Guillermo Parodi en el programa de televisión nos comentaba la importancia de las cadenas productivas que vienen impulsando en el tema del melocotón. ¿Si sería posible nos amplíe la información? Sí, el melocotón es uno, o durazno, es uno de nuestras cadenas productivas que le estamos dando la importancia aquí en la región Ancas, considerando que tenemos las condiciones no solamente productivas, sino la experiencia de los productores ya en este cultivo. Y creemos que, dadas las condiciones comparativas de la cercanía a los mercados principales de Lima, del norte del país, como la región Ancach, entonces estamos impulsando este producto a nivel de la cuenca del Callejón de Guaylas y del Valle Fortaleza, que incluyen a muchos productores, los cuales ya están articulándose con empresas para poder exportar. Por ejemplo, en este caso estamos enviando fruta al Ecuador y cubriendo el mercado nacional, digamos, con un producto de muy buena calidad que se produce en Ancas. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente se estará cultivando, ingeniero? Bueno, miren, a nivel de Callejón de Guaylas nosotros tenemos ahí más de 700 hectáreas, que se siembran en dos variedades, teniendo el durazno del blanquillo y el huayco rojo. Y en la zona del Valle de Fortaleza estamos hablando aproximadamente de más de 150 hectáreas, totalmente del huayco rojo. Y en la provincia de Bolognesi tenemos también alrededor de 80 hectáreas en producción. Entonces es un volumen que está rodeando a los principales mercados nacionales principalmente, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la otra cadena, digamos, en producción agrícola que está trabajando Sierra de mayor relevancia? Bien, en Ancasio de Reportadora está dando impulso a productos que creemos que pueden ser bandera en la región Ancas. Estamos hablando, bueno, el durazno es uno de estos cultivos, la palta haz que se tiembla en sierra como una alternativa, digamos, para poder cubrir las necesidades en contraestación con la costa. Es decir, cuando en costa hay palta haz, en sierra no hay, y cuando en costa no hay, en sierra, tenemos nosotros el potencial para cubrir las necesidades de palta haz de exportación. Entonces es otro producto también, bandera, digamos, y principal que se va a impulsar. Tenemos también el aguaymanto. Es un producto que está creciendo grandemente, no solamente por la calidad, sino también por la cantidad de hectáreas que ya se están sembrando. Nosotros tenemos ahora alrededor de 50 hectáreas de aguaymanto de muy buena calidad y que está llegando ya al principal mercado de Lima y estamos en proceso de poder llevar también a la exportación. Y finalmente, un cuarto producto que queremos impulsar es la trucha, que también por las condiciones, ustedes comprenderán, de fuentes de agua, muchas lagunas, etcétera. Estamos tratando de impulsar una alianza público-privada para que también la producción de trucha sea un producto bandera aquí en la región Ancash. Ahora, de hecho, ingeniero, la demanda, digamos, por el interés de los agricultores, es cada vez mayor, me informan. Cada vez hay más dirigentes que van organizando asociaciones. ¿Cómo ve usted el panorama al futuro para poder atender a mayores exigencias? Sí, bueno, sí, acá hay mucha expectativa, hay mucha dedicación y, sobre todo, ya el esquema asociativo que estamos impulsando para poder cubrir el... Ustedes saben que nosotros trabajamos mucho impulsando el mercado, dar la oportunidad de que estas asociaciones puedan articular su producción con empresas exportadoras y en algún momento, ojalá, sean directamente exportadores. En este esquema, nosotros ahora estamos trabajando muchísimo en poder entregar el producto con un cierto valor agregado y, de repente, hasta un proceso de industrialización. Esa, digamos, es ahora la nueva visión de Sierra Exportadora, a fin de que no solamente se provea de materia prima a los mercados, sino que podamos darle algún valor agregado. Por ejemplo, los cultivos o granos andinos, la quinoa y la kiwicha, son otros productos que aquí, en la Sierra de Anca, se están impulsando fuertemente y, básicamente, con lo que es la producción orgánica. Correcto. Entonces, ahí queremos también impulsar en alianzas públicos-privadas o podamos tener... De acuerdo. ...con las dos asociaciones que puedan ya trabajar algún valor agregado de selección, clasificación, empaque, y poder llegar en mejores condiciones, mejores precios hacia los mercados nacionales y del exterior. Muchísimas gracias, ingeniero, por comunicarse con nosotros. Confiamos en seguir comunicándonos, dando a conocer a la opinión pública los avances que viene desarrollando Sierra Exportadora en esta región bajo su jefatura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les agradecemos esta oportunidad para seguir difundiendo y informar a la gente sobre los adelantos y los progresos que tenemos aquí en apoyo y en alianza con las diferentes asociaciones de productores que creo que también es una oportunidad para poder difundir el trabajo de ellos y los logros que estamos haciendo conjuntamente. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien. Han sido las declaraciones del ingeniero Jesús Guerra desde la región Ancash.